Tengo una idea, con una mano me limpio los brackets y cuando tomo con el eyeliner Ya lo sé, ya sé que soy una diva, no hace falta que me lo recuerdes Hola chicos, pues bueno, esta es la parte 2 de me tengo que poner brackets porque por fin he podido ir al ortodoncista y bueno, si no habéis visto el primer vídeo, os lo dejo por aquí Entonces, después de muchos meses de confinamiento por fin han abierto la clínica, evidentemente con mascarilla desinfectándonos las plantas de los pies, en plan de las plantas de los zapatos luego tomándonos la temperatura y desinfectándonos las manos primero medias de seguridad antes de pasar a la clínica entonces me han estado enseñando, porque me hicieron la cosa esta horrible que te ponen como una pasta y te lo ponen en los dientes y es como horrible, horrible, horrible y yo en plan de, venga quedan 10 segundos y yo en plan de, el minuto más largo de mi vida entonces, nada, pues me hicieron radiografías, etc, etc, etc y pues bueno, hoy hemos ido a hablar para comentarnos mi caso entonces el doctor me ha dicho, bueno el dentista me ha dicho que tengo varios problemas de los dientes pero algunos yo no sabía que los tenía por ejemplo, aprieto por las noches mi madre también lo hace entonces, se dio cuenta, porque al tomar los moldes en 3D porque el molde se queda en negativo echan una cosa rara y ya se queda en positivo entonces se quedan mis dientes en 3 dimensiones y se dio en cuenta que la mordida los dientes, porque mis dientes no están rectos están como, en vez de estar así que, lisos, están así y se dieron cuenta que encajaban por lo cual, al apretar por la noche me estaba limando los dientes entonces me van a tener que poner una fédula para dormir que es una cosa que, es un aparato que va arriba te lo pones para dormir y al apretar no te limas los dientes pero eso será cuando acabe mi tratamiento de ortodoncia eso es, ya no entonces, otra cosa más estuvimos viendo mis dientes y madre mía o sea, da mucho mal rollo ver tus dientes porque claro, te pone la cosa esta que te abre y he visto mis dientes yo cuando he visto mis dientes pues el típico, así en el espejo pero nunca lo había visto ahí y las fotos que estás como de lado y con eso abierto y encima el chico haciendo zoom y yo en plan de ¡no hagas zoom! y luego encima y luego va y me dice bueno pues tú tienes la mandíbula más para adelante y yo en plan de pues bueno y me dice y tienes una forma de labio muy bonita y en plan de ya no sé ya sé que soy una diva no hace falta que me lo recuerdes no, no le dije eso pero no lo pensé entonces al ver mis radiografías que estas que te las suman vimos las muelas del juicio y va y me dice probablemente te molestes y te las tengas que quitar cuando seas mayor y yo en plan de ¡ah! no, no quiero muelas del juicio naced bien ¡no me toquéis las narices! que no quiero eso debe doler mucho ¡espera! ¿me podré quedar en la cama con la switch? ¡oh! ¡perfecto! muelas, salid mal no, no, no que eso me duele mucho entonces a ver como se les puede notar aquí tengo distintas tonalidades eso es porque tengo falta de esmalte ahí que no es un piedad es falta de esmalte es que algunos me dicen ¡lávate los dientes! ¡guarra! y yo en plan le he puesto ¡hombre! ¡no! o sea no sabes que me pasa en la boca así que mejor no comentes porque hay gente que le puede molestar eso a mí no me molesta porque yo sé lo que es básicamente yo tengo que tener más ingilio que cualquier persona en la boca por el tema del esmalte y el doctor me comentó que la parte donde está distinto color si los dientes son imagínate de acero por poner un material esta parte desgastada es como si fuese madera que sí que es resistente pero no tanto como el acero entonces pues eso entonces lo que me van a hacer es que también para corregirme el espacio me van a separar más el espacio pero luego me van a rellenar con masilla algo así muy raro me van a rellenar esto que es que antes me mordía las uñas y me dice el doctor tú no te morderás las uñas y yo me dice wait o sea no o sea como me morder las uñas esas preciosuras no se muerden entonces le dije que de que ya me mordía las uñas y por eso tengo aquí este picón que estaba mordiéndome las uñas y lo toco y yo blande y me salto un diente entonces me van a rellenar me van a poner masilla por aquí arriba para corregirme el color y para corregirme esto y también me van a corregir el espacio el espacio no me lo van a corregir con ortodoncia me lo van a corregir con masilla y si cuando acabe mi tratamiento de ortodoncia voy a tener este espacio más grande o sea se me va a ampliar así que si haters de tiktok podréis criticarme más otro problema que tengo es que tengo los dientes de abajo apiñados y diréis Ari que es apiñados pues cada uno coloca como quieren básicamente entonces bueno eso también me lo van a corregir con ortodoncia y me dice tienes este diente más grande que este y yo en plan de ah pues bueno además esto va a darme cuenta de una cosa que si el diente no se que que si la ceja no se que que si tienes bigote entonces estas cosas lo que hacen es caracterizar a una persona y hacerlas únicas entonces evidentemente a mi me gustan esas cosas de mi cuerpo y me dirás Ani entonces porque te pones ortodoncia y yo te diré pues claro es que me gustaría tener los dientes perfectos pero yo los acepto así como son entonces si os critican lo que tienes que hacer es reír es esa persona que se está criticando porque total van a criticar porque hate cantó muy mal ya lo sé pero bueno a ver drama brackets o invisalign a mi el médico me ha dicho que lo pueda hacer con lo que sea que el me va a dejar los dientes perfectos y que le doy igual la manera entonces yo ah pues bueno pros del invisalign pues que te lo puedes quitar para tener una mejor higiene en plan de que te lo quitas te la das los dientes y te lo pones y aquí no ha pasado nada y para comer también te lo tienes que quitar lo malo pues que es un rollo básicamente tener que estar ahí y mi madre me ha dicho pero eso no te lo puedes quitar para cepillarte los dientes y para comer y yo en plan de ah bueno espera voy a hacer un tiktok y los brackets las ventajas es que son fijos entonces es que la tentación del invisalign está ahí es que está ahí la tentación de me duele entonces está ahí la tentación y los brackets son fijos las cosas malas del bracket pues que tienes que tener una muy buena higiene bucal porque claro a eso se puede acumular bacterias sarro puedes tener hasta caries si no te cuidas bien los brackets entonces lo bueno pues que son fijos lo malo es que tienes que ir una vez al mes y que te hagan y te en plan de entonces pero bueno es soportable porque si todo el mundo se pone brackets pues soportable es pero poner debe doler entonces pues bueno estoy ahí en ese drama pero si yo me pusiese brackets me pondría unos brackets que son de portelana que son unos brackets que son en vez de metal son como transparentes y solo se ve el arco entonces al ponerme ese tipo de brackets serían más o menos el mismo precio el Invisalign que el bracket así que por precio no estamos discutiendo estamos hablando de calidad y claro yo estoy que no estoy súper indecisa porque es un rollo estar quitándome y poniéndome el Invisalign pero es que claro el bracket va pegado entonces no sé y el padre me dice ponte Invisalign y es como ya pero y por si me quiero poner brackets que a ver he subido dos tiktoks pidiendo os consejo entonces claro mucha gente me está comentando en los comentarios en plan de yo te recomendaría este yo este yo he llevado brackets y no sé qué pero claro me dice mis padres que el bracket me va a doler pero a ver muchísima gente se pone brackets así que tampoco creo que sea mucho dolor aunque también debe doler y yo soy un poco dramática yo soy un poco la rosa de Guadalupe entonces claro pues bueno es que me voy a quejar de todo o sea si la cuestión es quejarse pues me voy a quejar con los brackets cuando va a ser que te los aprieten te tienen que hacer lo que te ha hecho el Invisalign en un mes o sea y es como entonces pues bueno y otra cosa que esa cosa me hace irme más al lado del Invisalign pero lo que pienso del Invisalign es a ver ir a comer ya voy voy a lavar los dientes todo el rato así quitándomelo poniendo luego en el instituto bajar a comer quitarte el Invisalign luego subir enjuagarte yo tengo un argumento de peso para los Invisalign ¿vale? ahí te levantas por la mañana vale con brackets tienes que estar 20-25 minutos limpiándotelo bien con las escobillas con tal todo esos tiempos que pierdes de maquillaje vale sin embargo el Invisalign te lavas los dientes te lavas el Invisalign te lo pones y ahora para el colegio ¡Ja! tengo una idea con una mano me limpio los brackets y con la toma con el eyeliner así que este es mi drama actual con lo del Invisalign o los brackets yo he llamado a familiares que han tenido Invisalign y a familiares que han tenido brackets y ambos me han dicho que elija lo que yo quiera porque y en plan eso no eso no me ayuda porque vale si me ayuda pero otro lado no porque es como sigo teniendo la misma indecisión que antes así que al final me pondré en esta parte y me irán ahí en esta parte de brackets porque oye pues no es mala idea ¿no? así que pues bueno muchas gracias por todo el apoyo y por cierto voy a hacer una serie de vídeos y entonces os iré actualizando y pues si elijo brackets pues el próximo vídeo sea con brackets y si no pues será contándoos el tema de Invisalign porque si elijo Invisalign me tienen que hacer otra prueba entonces este vídeo va a tener varias partes hola chicos pues bueno el vídeo que estoy viendo ahora lo grabé ayer y esta soy Lani del día después entonces os vengo a decir que al final me he decidido por los brackets y me los ponen el día 18 así que seguidme en mi Instagram así podéis ver stories que voy a hacer y pues bueno deseadme suerte chao